¿Qué te pasa? Es Jessica Si esto sigue así, yo no sé a dónde nosotros vamos a llegar Si sigue así, ¿qué Jessica? ¿Vas a buscar otra en la calle? Carlos, hay más alternativas, podemos hacer otras cosas Ahora se le ha metido en la cabeza Y que hace un intercambio de pareja en la casa Es normal, Carlos La gente se aburre ¿Tú harías algo así? La gente se aburre